Huracán Otis pierde fuerza en las últimas horas, pero genera destrozos en zona Diamante de Acapulco. Al menos 10 albergues listos en Costa Michoacana ante eventualidades por Otis. Atacantes de Tacámbaro con orden de aprehensión por homicidio de sobrino del Edil. En breve, identificarían a atacantes del líder comunal ejecutado en Calzón Sin, afirma la Fiscalía General del Estado. Ante ataque en Calzón Sin, presidente de Urapa Nacho Campos dice respaldar política de seguridad de la federación. Exigen profesores Nicolaitas convocatoria para renovar Comité Ejecutivo del Espumo. Todo esto y más en ABC Noticias Michoacán. Comité Ejecutivo del Espumo. Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo en ABC Noticias Michoacán. Hoy miércoles 25 de octubre, un día con mucha información. Iniciamos con lo más relevante acontecido en las últimas horas. Buenas tardes. Por favor amigo Gracias por ver el video 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 La versión que señala que los agresores iban en contra de una madre que buscaba a su hijo desaparecido, misma que fue ejecutada en el sitio López Solís señaló que todo parece indicar que fue una situación circunstancial Aunque no descartan ninguna de las líneas de investigación Entiendo que la señora lamentablemente fallecida pues estaba trabajando en el negocio y en el lugar comía el hermano del presidente municipal con otras personas Entonces el momento en el que se da el ataque y bueno pues la agresión fue indiscriminada Negó algún tipo de registro de amenazas contra la señora Apuntó que con quien se tenía la comunicación más entablada era con el papá Y aunque se les ofreció seguridad no aceptaron Acotó con información de Mariano Bolaños Montañez Apenas ayer le comentábamos sobre un ataque armado que tuvo lugar en la comunidad de Calzón Sin municipio de Urapan en donde bueno se ejecutó al jefe de esta localidad Al respecto de esto el fiscal general Adrián López Solís ya dio declaraciones vamos a escuchar que dijo La Fiscalía General del Estado estaría próxima a identificar a los agresores del ataque que se reportó este martes en la comunidad de Calzón En donde fue ejecutado el profesor y líder comunal Jesús Toral Rangel Esposo de la secretaria de ayuntamiento Aleli Chávez Aniceto Quien resultó ilesa en el atentado De acuerdo a lo que declaró el fiscal Adrián López Solís durante entrevista Este ataque podría tener relación con otros eventos donde ya se identificó el modus operandi y el vehículo en el que se trasladan Por lo que en breve podrían establecer su posible identidad Al ser cuestionado negó calificar los recientes ataques contra autoridades municipales como una cacería Porque en cada caso hay antecedentes, circunstancias que lo rodean y hay contextos que no se pueden revelar Fue apenas alrededor de las 2 de la tarde de este martes cuando sujetos armados abrieron fuego contra el líder comunal y su esposa Quienes viajaban con dirección a su domicilio Los malhechores escaparon Con información de Mariano Bolaños Montañés Y bueno, sobre este tema el presidente municipal de Europa, Nacho Camposiquiwa Dio a conocer que desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento de esta situación Se tomaron cartas en el asunto La verdad estamos indignados Pero también estamos haciendo la labor que nos corresponde Desde que se dieron los acontecimientos Tuvimos comunicación inmediata con la secretaria del ayuntamiento Hemos estado en atención y también coordinando los trabajos con las instancias correspondientes Para que puedan llevar a cabo la investigación Ya se abrió la carpeta de investigación No tenemos ahorita más información Se está trabajando en eso Yo de manera inmediata también tuvimos comunicación con el gobernador Y se va a atender el tema Y vamos a buscar la manera de que no quede impugne Y bueno, también durante entrevista el presidente Nacho Campos advirtió que se sigue trabajando En bajar la percepción de inseguridad de todas las y los urapenses Dijo que aunque la ciudadanía se siente insegura La realidad es que los datos y las estadísticas Pues han ido a la baja A la par continúan trabajando por disminuir todavía más los delitos de alto impacto Nosotros estamos trabajando fuerte para cambiar esa percepción ¿Qué podemos decir que hemos logrado? Pues que hemos disminuido los índices de homicidios dolosos No el municipio La coordinación del municipio, el estado y la federación Que hemos disminuido los robos de vehículos Que hemos disminuido los asaltos a negocios Que hemos disminuido Ustedes saben el tema de las extorsiones Y que los sectores que nos han buscado para este tipo de temas Los hemos estado atendiendo Como fue el caso de los restaurantes, bares y antros Ahí en el municipio de Urapan Que fue el caso de las tortillerías Que fue el caso de las panaderías Que fue el caso de las agencias de viaje Entonces estamos trabajando en ese sentido Al ser cuestionado, Nacho Campos aseguró que tiene total respaldo La estrategia de seguridad Que desde el gobierno federal implementa el presidente Andrés Manuel López Obrador Sigue siendo el tema más sencillo El tema de la inseguridad No solamente en Uruapan Sino en el estado y en el país Ustedes saben lo que se generó en Zamora Lo que se generó en Tacámbaro Y pues lo que acabamos de pasar nosotros el día de ayer Que también creo que es reacción de algunas acciones Que realiza el gobierno federal en otros municipios del estado Siempre vamos a estar un poco rojo Mientras no logremos terminar Gracias Mariano Bolaños Por esta información tan importante en el tema de seguridad Ahora vamos con información mucho más amable Y de la mano de nuestro compañero, amigo y colaborador Manuel Morales de Ecos de la Meseta Buenas tardes, Manuel, ¿cómo te encuentras? Hola Sarai, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Saludos para ti y para todos los amigos del auditorio Pues sí, efectivamente quiero compartirles el día de hoy A todos ustedes este tipo de proyectos Que se vienen impulsando en diferentes comunidades Pero de manera particular nos vamos a trasladar A la comunidad de Arantepaco En el municipio de Nahuatzem En la zona de la Meseta Purépecha Donde conjuntamente autoridades tradicionales Y la Secretaría de Cultura del gobierno de Michoacán Trabajan en la banda sinfónica infantil y juvenil Jarampacua Que está trabajando de la mano del maestro Miguel Ángel Jiménez Montaño Y bueno, quiero comentarles a todos ustedes Que este proyecto además de la formación musical Pues también nos comentan que es algo muy importante Para que las niñas y los niños Sarai Pues puedan tener una alternativa también de vida A la par de lo que ellos decían en su formación académica Que a través de la música también encuentren una forma De poder salir adelante Y quiero comentarte que durante la última participación Que tuvieron recientemente en un evento aquí en la zona de Uruapan Platicamos con su director Y él comenta sobre la importancia que representa Que las dependencias y las autoridades de las comunidades Puedan aplicar este tipo de proyectos Pero sobre todo hizo un énfasis importante En el acompañamiento que dan las familias Si te parece Vamos a escuchar lo que dijo para ABC Noticias El director Miguel Ángel Jiménez Montaño Pues ahorita componemos en total 43 alumnos De lo que va de la edad de 10 en adelante Como ya ve de Tomos, de los más chiquititos Pues ahí andan, son de 10 años en adelante Y pues tenemos también alumnos de la comunidad de Quinceo Vienen dos alumnos de la comunidad de Quinceo Y dos alumnos de la comunidad de Capacuaro Así está de Tomos Y está abierto pues para los que quieran integrarse De las comunidades cercanas Sin ellos pues también uno no pudiera hacer este trabajo Porque ellos son los que nos dan el material a nosotros Como maestros de música Y pues sin ellos pues uno no puede también avanzarle Ni echarle las ganas que debe uno Entonces gracias a ellos, a los padres de familia Que todos los días nosotros ensayamos Los mandan sin falta Eso es lo que hace de Tomos Que nosotros salgamos adelante Bien, pues ahí escuchamos las palabras Del director Miguel Ángel Jiménez Montaño Saray Y pues bueno, él comparte que para el mes de febrero próximo Estarán cumpliendo apenas dos años Pero ya en esta corta carrera Han podido participar en el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos En el Día del Artesano Michoacano En la Feria del Geranio de Tingambato Y también han estado presentes en el Foro Cultural Los Pinos Allá en la Ciudad de México Y pues espera que los próximos meses Sigan saliendo de su comunidad Para llevar pues este legado musical Que se está trabajando En esta comunidad de Arantepaco En el municipio de Nahuatl Y pues bueno, Saray Es importante señalar Que además de esta comunidad Hay otros proyectos también Que se impulsan a la par En Tingambato En Tiríndaro Y pues bueno, son cosas que nos da Mucho gusto compartir Sobre todo de ver a los niños Y a los jóvenes En la formación musical Y bueno, para cambiar de tema Saray, también quiero compartirles En temas políticos De la perla del cupaticio Donde también las cosas Pues están acomodando De cara a la elección del 2024 Y pues bueno, recordarán Que en los próximos En los meses pasados Mejor dicho Pues hubo una desbandada En el partido De la Revolución Democrática Muchos PRDistas Grandes referentes Pues cambiaron de color Muchos de ellos Se fueron al Movimiento Ciudadano Y justamente platicamos Con el nuevo presidente Del PRD Nuruapan Antonio Chuela Murguía Quien dice que hay talento Que hay ciudadanos Y que hay mucho PRD Para rato Escuchemos lo que dijo El nuevo dirigente Del PRD Nuruapan Antonio Chuela Murguía Hay material Y sobre todo Hay perfiles Y seguramente Yo te lo comparto Yo quiero que seamos Un partido abierto A la ciudadanía No necesariamente Y eso a veces Ha sido un error Que solamente Militantes del partido Puedan figurar En el ámbito político Y eso es un error Uruapan tiene mucha gente Valiosa De mucha vocación De servicio Que no le gusta Estar en los partidos Políticos Pero que le gusta El tema político Entonces también Tenemos que ser abiertos Y haremos un llamado A los jóvenes Porque también Hay que decirlo Quienes menos participan Son los jóvenes Y la realidad es que Los jóvenes son el presente De Uruapan Entonces creo que Tenemos que Ser un partido De puertas abiertas Invitar a jóvenes A ciudadanos Reunificarnos Tomar estos principios Fundacionales Del PRD Y ir hacia adelante Uruapan necesita Gente que crea En nuestro municipio Gente que quiera trabajar Y que le gusta El servicio público Muy bien Pues así Así las voces Del nuevo dirigente Del PRD En Uruapan Saray Y pues bueno Todo se está acomodando Ya para esta elección Donde sin duda Pues todos los partidos Políticos Ahorita están En la encomienda De buscar A los mejores perfiles Y pues bueno Vamos a ver Lo que sucede Con el PRD Que en los últimos años Fue gobierno Pero que ahora Es oposición Vamos a ver Que es lo que pasa Y le daremos seguimiento A este y los demás temas De la perla del cupaticio De toda la región De la meseta Y que se sigue resistiendo A morir Este partido Que se fundó Hace ya Más de treinta años Y bueno Ahí sigue A ver Que le depara El futuro En esta próxima elección Muchísimas gracias Por tu reporte Manuel Saray Saludos para todos ustedes Muy buenas tardes Buen provecho Saludos a todo el equipo Recibimos en el estudio De ABC Noticias Michoacán A dos actores Ellos forman parte De la producción Del origen De las princesas Que precisamente Se está presentando En el marco Del Festival Internacional De Cine de Morelia Buenas tardes Bienvenidos a este espacio Ahí está su casa Literalmente Y bueno Vamos a conversar Un poquito Si me regalan Sus nombres Por favor Hola Un gusto Estar aquí con ustedes Mi nombre es Josué Núñez Vega Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Pita Y muchísimas gracias Por el espacio Bueno pues Platíquenos un poquito Sobre esta cinta Esta producción Una producción Michoacana Que se está Presentando En el Festival de Cine Bueno Esta película Ya viene Un recorrido De festivales Es decir Se presentó En la Cineteca Nacional En el mes de agosto Después se fue a Argentina Uruguay África Y ahora Viene a Michoacán En el Festival de Cine de Morelia Muy bien ¿Y de qué trata El origen de las princesas? Si nos pueden dar Un poquito de Muy buen De preámbulo Bueno Es una Historia de terror Pero también tiene Algo de suspense Un thriller ahí Un tanto Peculiar Pero Todo se basa En Habla de una bruja Y es un trayecto Acerca de su vida Y demás Y la relación Que va teniendo Pues a lo largo De su extensa vida Y bueno Mejor véanla Porque no les cuento No les quiero Spoilear un poquito más Muy bien Bueno Actores ¿Son michoacanos Los dos O vienen de ¿Dónde? ¿De dónde son? Yo soy originario De Guerrero Pero radico En la Ciudad de México Y yo sí soy de Michoacán Soy de Apatzingán Muy bien Y bueno Una producción A cargo de Vladimir Aburto Que por aquí están A las que le dio penita Entrar a la entrevista Dirección de Adrián González Camargo ¿Cómo fue Este proceso Para integrarse A esta cinta Y qué fue lo que Les llamó la atención Para decir sí O ustedes Pidieron entrar A mí me invitaron Por medio de un casting Entonces yo hice el casting Y estoy muy agradecido De que me hayan elegido Sobre todo porque Yo ya había Trabajado en algunas Producciones En paqueles más pequeños Pero esta fue la primera Oportunidad en la que Se me permitió Tener un papel más relevante Entonces estoy muy agradecido Que Adrián haya puesto Los ojos en mí Y me dio la oportunidad De participar en esta película Bueno Yo también estoy Totalmente agradecido Con Adrián Con Vladimir Con Alberto Zúñiga Ahí que están detrás Y César por supuesto En la fotografía Y también Mediante un casting Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De conocer Hace algunos años A todo el equipo Y bueno Pues me invitaron A hacer el casting Y afortunadamente Ahí trabajamos Y pues comparto Tengo el honor De compartir pantalla Acá con mi compañero Por supuesto Pero no me contestaron ¿Qué fue lo que les llamó ¿Qué fue lo que les llamó La atención? Bueno A mí particularmente Mi personaje Personalmente es un reto Actoral Fue un reto actoral Porque pues es un antagonista Entonces la primera vez Que yo trabajo Y hago un antagonista Y además Pues es un personaje Que tiene Un tema turbio Con la sexualidad Por ejemplo ¿No? Y también pues tiene Una metodología De hacer lo que hace Etcétera Etcétera Entonces me llamó Mucho la atención Y saber que no era Un cliché Sino que era Una construcción Profunda ¿No? Y una mirada crítica También de Toda esta situación Y entonces Adrián Me fue acompañando En el proceso De la creación De este personaje Y eso me atrapó ¿No? Y también Al leer el guión Dije vaya Es una historia Muy interesante ¿No? Contada desde un punto De vista femenino También que Eso le aporta Creo yo O distingue A la película Porque también Nos da otros matices De cómo vive Esta figura De la bruja Que bueno Pues ha sido Siempre un símbolo De muchas cosas A lo largo De la historia humana Pero conocer El punto de vista De esta mujer Es profundamente Interesante Al menos para mí Y bueno Pues todo El trabajo actoral También que implicaba Este personaje Sí Lo que me llamó La atención De la historia Fue esto La interpretación Que hace Adrián De cuál es el origen De una princesa Pero es una princesa oscura Es decir Una bruja Y en mi personaje Pues me llamó Mucho la atención Justamente hacer El género terror Yo no había hecho Nada de género terror Entonces dije Va a ser un reto Completamente Interpreter a un personaje Que tiene miedo Que tiene angustia Que es muy humano Entonces yo creo Que va a ser un reto Muy bueno Y fue lo que decidí Participar en esta película Bueno, ya han tenido Ya han tenido un recorrido En festivales Estuvieron también En la Cinética ¿Cómo aprecian La respuesta del público? ¿Han tenido Esta retroalimentación? ¿Han podido Conversar con alguien Sobre cómo perciben Su trabajo O la misma historia? Sí Hubo un comentario En la Cinética Nacional Que a mí me agradó mucho Fue muy poético Decía Era una chica Y dice Lo más importante En las historias En las películas Son los finales Y este final Es muy bueno Entonces a mí me gustó Mucho la idea Que compartió ella Sobre la película Y de verdad Que es muy buena La película Y espero que puedan Ir a verla Bueno, yo Honestamente La voy a ver Apenas hoy Hoy es la primera vez Que voy a ver la película Y estoy muy Pues muy animado Con eso, ¿no? Siempre pues Dar la cara por el trabajo Y decir Ah, bueno Esta mirada frontal Con el público Creo que siempre Se agradece Completamente Y nos hace También a nosotros Mejorar el trabajo O escuchar al menos Otros puntos de vista Entonces, bueno Eso Te lo responderé En entrevista Muy bien Se presenta hoy Saben De los horarios De otras funciones De aquí al 29 ¿Cuándo se termina el festival? Tiene dos funciones El festival Es hoy 25 A las 7 de la noche En el Centro Cultural Universitario Que se encuentra sobre Madero Y se presenta también El día de mañana En Pátzcuaro En el Teatro Emperador Calzoncio Ah, pues ahí lo tienen Amigos de Pátzcuaro Amigos de Morelia Si están aquí Y quieren disfrutar Del Festival de Cine de Morelia Ya lo saben Esta es una muy buena oportunidad Talento Mexicano Michoacano Y bueno Está presente En el Festival de Cine de Morelia Entrada libre Entrada libre Pasa poquito Pasa poquito Vladimir No tengas pena Ahí viene nuestro Nuestro productor Nada más para Pues ver esta Esta parte Claro Si quieren Yo me salgo Que salgan aquí las estrellas Vladimir Pues platícanos Gracias Pues este proceso Ya es un Un largo trecho Que se ha estado trabajando Esta producción Recuerdo Precisamente cuando Estabas convocando Al casting ¿Cómo ha sido Ya verla Pues en estos festivales Y ahora estar pues en casa? No, pues una fiesta O sea La verdad es que ha sido Un camino arduo Largo De su vida Pero ya verla terminada Y en los últimos De agosto Hacia acá Ya tener Cinco Seis festivales Y algunos que vienen Por ejemplo Hoy estamos aquí en Morelia Y al mismo tiempo La película se presenta En otro que se llama Espanto Allá en Real del Monte En Hidalgo Y próximamente En el de Pátzcuaro También Al parecer Vamos a ver en Feratu Entonces de repente Como aguantar Tanto tiempo Para poder terminarla Cuatro años Y en un momento Pues vernos tan seguido Porque ya está exhibiéndose La cinta En muchos lados Y que Pues bueno Ya Cuatro países En tan poco tiempo Pues vale la pena Creo que Finalmente las películas Creo yo Toman su vida propia Entonces si Hay un montón de gente Todo el talento De aquí local Que le metió mano Porque hay gente Que trajimos de Uruapan De Apatzingán De aquí de Morelia Otros avecindados Como tu servidor Pero pues ya soy como Moreliano Con adopción Beto Adrián El trabajo De mucha mucha gente César Flores Correa Que insisto Su fotografía es muy bonita Deberían ver Por eso la película Incluso Como para Ver otro tipo de Morelia Otros ángulos de Morelia Unos escenarios Que regularmente No vemos de Morelia Entonces si Es fantástico Es maravilloso Es festivo Y ojalá puedan asistir Y ojalá puedan asistir A verla Porque pues finalmente Los esfuerzos Que se hacen De ellos De toda la gente Que está detrás De este Y de todas las películas Que se hacen Pues si no va al público Y no las ve Pues entonces Es como un esfuerzo Tirado a la basura Entonces Esperemos seguir Festivaleando Y yo creo que Si nos apoyan Si hablan bien De la peli O mal Si es que no les gusta No hay publicidad mala Dicen Ajá Pues eso ayudará Que siga caminando Que a lo mejor En una de esas Encontremos una distribución Y después Las puedan ver En salas De cine O en alguna plataforma O cosas por el estilo Que ahora se da mucho ¿Está en alguna categoría? ¿Está participando? ¿O está como invitada? No Estamos como invitados Porque justo La hemos suscrito A festivales Del género de terror Porque es un género difícil O sea Es como De repente Ponerle en competencia En un festival Como el de Morelia Que trae tantas cosas Y es tan diverso Pues sería hasta como Ponerle un poquito el pie ¿No? Entonces tuvimos la fortuna De que El festival nos aceptó Daniela Michel Nos abrió la puerta Para poderla exhibir Y entonces Pues ahí la tenemos Hoy y mañana Y pues ojalá Que nos acompañen Aquí en Pátzcuaro Muy bien Pues muchas felicidades Y mucho éxito ¿Algo que quieran comentar? Ya para cerrar No pues Por favor Vayan Nos encantará Compartir este trabajo Con todos ustedes Y pues Muchísimas gracias Por el espacio Es un honor Sí Que al final De la función de hoy Va a haber preguntas y respuestas También en Pátzcuaro Entonces vayan Y ahí platicamos Muy bien Pues ahí lo tiene Para el público Del Festival de Cine de Morelia Y bueno Para también Quien no sea público Acerquese Es muy interesante Son funciones gratuitas Y pues los datos Están tanto en la cartelera Del Festival Como me imagino En sus redes sociales Sí El origen de las princesas En todas las redes Muy bien Ahí lo tiene Y también no se olvide De visitar nuestras redes sociales Diario ABC de Michoacán ABC Noticias Michoacán Y Nota Roja ABC de Michoacán Yo me despido Muchas gracias Por conectarse con nosotros Y los espero Día de mañana Con más Que pase Muchísimos Muchísimos Y Nota Roja